Para informarles que desde la semana anterior se comenzó a vacunar a todas las personas de 16 años en adelante, que hemos tenido una gran respuesta acá en el Cantón. Hemos llegado ya a un porcentaje de 6.000 personas vacunadas con primeras dosis y 2.300 con segundas dosis, es decir, con su esquema completo. Alcanzamos un total de un 70% de la población. Esperemos que este 20% que nos falta en esta semana se vayan acercando paulatinamente para así ir completando el 100% de las primeras dosis. Realmente debo felicitar a toda la población que ha acudido en gran número día a día, en forma ordenada y así recibe su vacuna, que es lo más importante a la hora de combatir esta pandemia. También tendríamos que poner más o menos un 2 o 3% de personas que se han vacunado de otros cantones. El Gobierno Nacional con su plan de vacunación 900 no simplemente va a llegar a la meta, sino nos vamos a sobrepasar. Ese es el gran objetivo. Gracias a la gestión que hace el Gobierno Nacional del señor Guillermo Lazo, tenemos las suficientes vacunas para abastecer y dar las primeras y las segundas dosis. Es más bien hacer un llamado a la población que todavía aún no se ha acercado por miedo. Sabemos que hay algunos mitos de la vacuna, que te pones la vacuna, te están poniendo un chip, que en dos años te vas a morir, que te vas a quedar estéril, que te vas a hacer zombie. Muchos de estos mitos simplemente se quedan en mitos, no son verdades. La comunidad científica ha avalado las vacunas que hoy tenemos en el mercado. Es por ello que, como digo y reitero, nuestra convocatoria para todas esas personas, ya que la vacuna nos va a permitir reactivarnos tanto económica como socialmente. Mientras no estemos vacunados un número superior a un 85%, no tendremos una inmunidad de rebaño, que esto va a favorecernos a todos para poder ver nuevamente a nuestros hijos en clases, para podernos ver en una fiesta, para podernos reactivar en nuestros negocios sin ningún problema. A nivel mundial el virus muta y no querríamos tener nuevamente un repunte de casos. Por eso es importante mantener todavía el control de personas que estén libando en calles, personas que estén haciendo fiestas clandestinas, personas que están celebrando matrimonios, las primeras comuniones, bautizos incluso, que vemos que la gente se está relajando nuevamente. En ambos hospitales, tanto el hospital de Santa Isabel como de Girón, hemos reducido el número de pacientes internados, que es bastante una noticia alentadora a la hora de ver que pacientes ya no se están complicando, pacientes que han recibido su vacuna. También así también se pueden contagiar, pero esto lo han hecho de manera ya no tan grave y ya no han necesitado un hospital de cuidados intermedios y mucho menos una unidad de cuidados intensivos.